Música Doy gracias al Señor, doy gracias al Espíritu Santo, doy gracias al Pastor de esta casa por darme la oportunidad de poder dirigirme a ustedes Doy gracias a los hermanos que vinieron en esta noche, Dios los bendiga y quiero empezar la predicación en esta noche El título es, ensancha tu territorio y refuerza tus estacas Hemos estado orando, hemos estado escuchando palabra toda esta semana Porque la visión que Dios le dio al hombre de Dios desde hace un tiempo atrás Es de que llegó la hora, llegó el momento para que nos ensanchemos Llegó la hora, llegó el momento para que hagamos una transición Llegó la hora, llegó el momento para que hagamos ese cambio Y ha venido una palabra a mi corazón en estos días Después de que estaba escuchando a los hombres de Dios Que se han montado en esta plataforma Y si, vamos a ese lugar, vamos a un lugar nuevo Vamos a un local más grande, más espacioso Amén, cuánto lo creen Vamos a un lugar estratégico, en un punto estratégico de esta ciudad Para allá vamos, gloria a Dios ¿Cuánto lo creen? Santo, denle un aplauso al Señor Pero hay algo que me está trabajando y es ¿Qué tan ensanchado tenemos nuestro corazón para hacer esa transición a ese nuevo lugar? ¿Qué tan ensanchado tenemos nuestra mente? Porque de nada vale que vayamos a un lugar como el que acabamos de describir Si seguimos teniendo un corazón estrecho Si seguimos teniendo una mentalidad estrecha, pequeña Estrecha, encogida Amén Dios puede, Dios quiere Es más, ya Dios tiene preparado Ya tiene listo ese lugar Pero yo creo que Dios Porque Dios no tiene problemas con eso Dios, Dios es Dios y Dios es todopoderoso Él lo puede hacer, ella lo hizo Pero Dios nos está jalando Dios nos está exigiendo Dios nos está jalando con cuerdas de amor A que nos ensanchemos Dile al que está a tu lado, ensánchate Dice, dile ensancha tu corazón Dile, ensancha tu mente De tal forma que puedas albergar Lo que Dios quiere traer a tu vida Amén Gloria a Dios Porque si no tenemos un corazón ensanchado Mis hermanos Si no tenemos un corazón Y una mente ensanchada No podremos albergar Albergar No podemos ser el receptáculo No podemos ser esa vasija Que pueda recibir El sueño de Dios El sueño de Dios No se limita solamente A la iglesia Maranata, Toronto El sueño de Dios Es un sueño universal Es un sueño mundial Es un sueño en Canadá Es un sueño en cada provincia De este país De este magnopais De este gran país Y Dios nos está preparando para eso No para simplemente levantar una iglesia Levantar un nombre Es levantar a su pueblo Ir, ir a cada rincón de este país Ir a cada rincón de esta ciudad Ir a cada rincón de cada provincia De cada provincia Y jalar Y sacar de las tinieblas Sacar del mundo Sacar del pecado A todas esas personas Que ya Dios Que ya Dios En su omnisciencia Estableció salvarlas Amén Por eso Dios quiere En que nos ensanchemos No tanto en lo material Sino en lo espiritual No tanto en lo económico Aunque es importante Sino en el corazón El corazón alberga todo Amén Nuestra mentalidad Es lo que puede hacer La diferencia Entre el éxito O la derrota Entre el avance O el estancamiento Amén ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen eso? Gloria a Dios Vamos a la palabra del Señor Vamos al libro de Isaías Capítulo 54 Versículos 2 3 2 y 3 Dice En sancha Bueno voy a leer Desde el versículo 1 Regocíjate Oh esteri La que no daba luz Levanta canción Y da voces De júbilo La que nunca estuvo De parto Porque más Son los hijos De la desamparada Que los de la casada Ha dicho Jehová Amén Esta iglesia por mucho tiempo Estuvo desamparada Esta iglesia por mucho tiempo Estuvo estéril Esta iglesia por mucho tiempo Estuvo sin frutos Esta iglesia por mucho tiempo Fue menospreciada Esta iglesia El pastor Esta iglesia por mucho tiempo Fue burlado Fue tenido en poco Amén Pero ese tiempo Ya está pasando Ese tiempo Está quedando atrás Ese tiempo Está quedando sepultado Porque cuando Dios Viene y visita Una iglesia Dios viene y visita Un hombre A una congregación Todo ojo lo verá Que Dios está En ese lugar Aleluya Gloria a Dios Versículo 2 Ensancha El sitio De tu tienda Y las cortinas De tus habitaciones Sean extendidas No seas escasa Alarga tus cuerdas Y refuerza Tus estacas Gloria a Dios Quiero leerlo Quiero leerlo nuevamente Ensancha El sitio De tu tienda Y las cortinas De tus habitaciones Sean extendidas No seas escasa Dile al que está A tu lado No seas escaso No seas escasa Alarga tus cuerdas Refuerza Tus estacas Amén Antiguamente En el antiguo pacto El pueblo de Dios Moraba en tiendas Cuando el pueblo de Dios Estaba en el desierto Moraba en tiendas Amén Moraban en Ellos no había Edificaciones Era un pueblo Nómada Tenían que estar Moviéndose De sitio en sitio De sitio en sitio Ellos moraban En carpas Y levantaban carpas De tal forma Que pudiesen vivir Familias de 6 8 10 personas Metían hasta animales Y ellos tenían Que estar Moviéndose Moviendo las estacas Moviendo las estacas Ellos no podían Quedarse estancados Ellos no podían Quedarse quietos Amén Ellos no podían Quedarse en un lugar Ellos tenían Que estar Moviéndose A la A la Dirección de Dios A la dirección Que el hombre de Dios Moisés les daba Es lo mismo Es lo mismo Mis hermanos Aquí hay un Moisés Aquí hay un pastor Establecido por Dios Dios le dio instrucciones Nos tenemos que mover De tal forma De tal manera Que no nos estanquemos Que no nos quedemos En el estancamiento Mis hermanos Mis hermanos Tú y yo Usted ya no moramos En carpas Como antiguamente Lo hacía el pueblo De Israel Porque sabes que Ya tú y yo Somos el templo Tú eres el templo Yo soy el templo Mi corazón Es el templo De Dios Mi espíritu Es el templo De Dios Tú eres el templo De Dios Ya Dios no habita En sitios Materiales Ya Dios no habita En sitios Como Hechos por manos De hombres Como dice la palabra Él ya habita Corporalmente En nosotros Y es por eso Que no nos podemos Quedar estancados Es por eso Que no nos podemos Quedar acongojados Es por eso Que no nos podemos Quedar encogidos Tenemos que estar Moviéndonos Tenemos que estar Pidiéndole al Señor Señor ensancha Mi territorio Señor ensancha Ensáncha Ensánchame Señor Ensánchame de tal forma Ensánchame de tal manera Que yo pueda entender Lo que tú quieres traer Para mi vida Lo que tú quieres traer Para esta iglesia Como tú te quieres mover Dios se quiere mover Es más Dios se está moviendo La pregunta es Te estás moviendo tú Con Dios Te estás moviendo tú Con Dios Ahí está el problema Ahí está el problema En que Dios Dios es un Dios Dinámico No estático Dios es un Dios Que continuamente Se está moviendo Se está moviendo Se está moviendo Se está moviendo A Él nada lo detiene Nada lo detiene Él es Dios Pero Él está esperando Que tú y yo Como sus hijos Como su pueblo Vayamos a la par Del movimiento de Dios Del movimiento No vamos a la par Del movimiento del mundo No podemos caminar Andar al movimiento De lo que dictamina Las circunstancias Los problemas Las dificultades Tu patrón O lo que el mundo Dice o te dice O te habla O lo que te delimita O te dictamina Este mundo No Tenemos que movernos Conforme a lo que Dios Está dictaminando A cómo Dios Nos está dirigiendo Y Dios está esperando Que nos movamos Amén Amén Porque cuando hacemos Lo que tenemos que hacer Cuando estamos en oración Cuando estamos en comunión Con Dios Cuando estamos allí En el lugar secreto Con el Padre Podremos escuchar La dirección de Dios Podremos escuchar Lo que Dios Quiere hablar Lo que Dios Quiere decirnos Cómo Dios Quiere instruirnos ¿Sabe qué yo veo? Sí, tremendo Tremendo Estamos en una gran nación En un gran país En un país Que podemos decir Que fluye leche y miel Pero que si tú te descuidas Este país te traga Si tú te descuidas Este país espiritualmente Te mata Este país te enfría Y no me refiero Al frío físico Al clima No, es más que eso Este país te mete En el sistema En el sistema económico Te engulle Te mete Te mete en el sistema económico En el sistema cultural En el sistema En ese sistema Materialista Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Mis hermanos Porque lo contrario Entonces Haremos parte Del montón Haremos parte Del sistema Haremos parte Del promedio De la demás De gente Hay que tener cuidado Por eso En la palabra De Dios Hay Vamos al Libro de Abacud Quiero mostrarles algo Libro de Abacud Capítulo 2 Versículos 1 al 3 Dice Sobre mi guarda Estaré Y sobre la fortaleza Firmaré el pie Y velaré Para ver Lo que se me dirá Y que de responder Tocante a mi queja Siguiente por favor Y Jehová me di Perdón Y Jehová me respondió Y dijo Escribe la visión Y declara En tablas Para que corra El que leyera En ella Aunque la visión Tardara Aún Por un tiempo Mas se apresura Hacia el fin Y no mentirá Aunque tardare Espéralo Porque sin duda Vendrá No tardará Devuelvas el versículo 1 por favor Mi hermano Dice el profeta Sobre mi guarda Estaré Sobre mi guarda Estaré Escuche bien Sobre mi guarda Estaré Y sobre la fortaleza Afirmaré el pie Yo tengo que estar Tú tienes que estar Tenemos que estar En el lugar En que Dios Ha establecido Y ha determinado Que estemos En el lugar De mi asignación Mi éxito Dependerá En que yo esté En el lugar De asignación Que Dios Que Dios Que Dios Ha establecido Para mí Mi éxito Tu éxito Dependerá En el lugar En que Dios Ha dicho Te ha dicho Me ha dicho Nos ha dicho En que nos tenemos Que mover Amén En que nos tenemos Que mover Y no solamente Estar En ese lugar Dice Afirmar Una cosa Es estar Otra cosa Es afirmarme Y velaré Estar Afirmar Y velar Y velaré Para ver Lo que se me dirá Y que de responder Tocante a mi queja Tocante a mi queja Decía al principio Tenemos que aprender Tenemos que pedirle Al Señor Que ensanche Nuestro corazón Para que podamos Cargar El sueño Y la visión Que Dios Quiere depositar En nosotros Los que Están viviendo Los que Viven En otras naciones En otras ciudades No es casualidad Que Dios Te haya llevado A ese lugar No es casualidad Que usted esté allí Usted no está allí Por casualidad Usted y yo No estamos aquí Por casualidad Dios es un Dios De propósitos Dios es un Dios Que incide En las circunstancias Que si Dios Nos ha traído aquí Es por una razón Por una razón Dios nos ha traído aquí Por una voluntad De Él Él nos necesita Para cambiar Nuestro entorno Para cambiar Nuestra ciudad Para cambiar Familias Para cambiar Ciudades Para cambiar Comunidades Para cambiar Países aún Amén Gloria a Dios Es por eso Es por eso Que no nos podemos Detener Es por eso Que no nos podemos Dejar de mover Qué pasa Cuando un agua Se estanca Qué pasa Cuando hay agua Estancada Empieza a oler mal Empieza a podrirse Y ahí No hay vida Lo mismo La vida espiritual El creyente La vida La vida espiritual En el creyente Tiene que ser Una vida dinámica Una vida Que continuamente Se está renovando Se está llenando Y cómo tú Te renuevas Cómo tú Te llenas Dando Sirviendo Orando Clamando Por el prójimo Evangelizando Orando Por las personas Visitando Enfermos Orando Por los enfermos Intercediendo Por Quién sabe Tu vecino Tu familia Por una nación Por una iglesia Etcétera Así nos vamos Renovando Gloria a Dios Amén Entonces Mis hermanos Tenemos que ser Dinámicos Tenemos que ser Dinámicos En el espíritu Tenemos que ser Dinámicos En oración No podemos Dejar de orar No podemos Dejar de buscar Al Señor Vamos al libro De primera de crónicas Capítulo 4 Vamos rapidito Vamos a ver Otro ejemplo De cómo un hombre Renunció A ser limitado Por las circunstancias Primera de crónicas Capítulo 4 Versículos 9 al 10 Perdona por la Voz Tengo un poquito Afectada la garganta Pero Gloria a Dios Primera de crónicas Capítulo 4 Versículo 10 Vamos desde el 9 Y Javes Es una historia Que yo sé Que muchos de ustedes Ya la han escuchado Es una historia Que yo sé Que mucho Se ha predicado De ella Pero que no deja De impactarme Porque cada vez Que la leo Puedo sacar Principios Puedo sacar Enseñanzas Amén Y dice el versículo 9 Y Javes Fue más ilustre Que sus hermanos Al cual su madre Llamó Javes Diciendo Por cuanto Lo di a luz En dolor Tal vez muchos De ustedes Muchos de nosotros Fuimos concebidos En dolor Y no me refiero Tanto Al alumbramiento Cuando nuestra madre Nos parió Nos dio a luz Tal vez las circunstancias De muchos de nosotros Incluyéndome Al llegar aquí A esta nación Fue dolorosa Nos causó dolor Tuviste que separarte De tus familiares Más allegados Tuviste que separarte De tu hija De tu hijo De tu esposa De tu esposo Etcétera Etcétera Tuviste que dejar Lo que por años Acumulaste Por lo que Por años Trabajaste Y pagaste un precio Amén Y eso Causa dolor Amén Eso causa Angustia Eso causa Un dolor Amén O no Porque están Tan callados Tan concentrados Oh gloria a Dios Santo es el Señor Por cuanto Lo di a luz En dolor Versículo 10 E invocó Javes Al Dios De Israel Que hizo Javes Que hizo Javes Invocó Javes Al Dios De Israel Al Dios Que él Conocía Cuál es el Dios Que tú y yo Conocemos Amados hermanos Cuál es el Dios Que tú y yo Dios de las circunstancias El Dios Mamón El Dios Que te dictamina El sistema O el Dios Que creó Los cielos Y la tierra A que Dios Estás invocando Javes invocó Al Dios Que él conocía Sabe Que hizo La diferencia En Javes Que Javes Sabe por qué Dice que Y Javes Fue más Ilustre Como así Que ilustre Y Javes Tuvo más Brillo Y Javes Tuvo más Renombre Y Javes Tuvo más Bendición Que sus hermanos Y Javes Hizo La diferencia Entre sus hermanos Sabe por qué Porque Javes Fue un hombre De oración Javes Fue un hombre De oración Javes Fue un hombre Que buscó Al Señor Javes Fue un hombre Que no se dejó Limitar Dijo Basta ya Que las circunstancias Basta ya Que los problemas Basta ya Que las burlas De las personas Basta ya Que me limiten Y que me delimiten En lo que yo Quiero alcanzar Y él se dio cuenta Que de la única Forma De ser libre Él se dio cuenta Que la única Forma De ensancharse Era invocando Al Dios De Israel Dice el versículo 10 E invocó Javes Al Dios De Israel Diciendo Oh Si me dieras Bendición Él no pidió Si me dieras Un carro nuevo Si me dieras Una mansión Si me dieras Un mejor trabajo Me impacta Que Oh Si me dieras Bendición Oh Si me dieras Bendición Y ensancharas Mi territorio Si me dieras Bendición Y ensancharas Mi territorio Y si tu mano Estuviera Con Ay no le importaba Nada más Señor Dame tu bendición Señor Quiero tu bendición Ensancha Mi territorio Y si tu mano Estuviera Conmigo Y me libraras De mal Para que no Me dañe Para que no Me dañe Y dice La palabra Y le otorgó Dios Lo que pidió Y le otorgó Dios Lo que pidió Dios Le otorgó Dios vio Una determinación Tal en Javes Dios vio En Javes Un hambre Una sed Un anhelo Por su bendición Por un ensanchamiento En su corazón De tal forma Que Dios Se vio retado Este muchacho Hay que bendecirlo Tengo que bendecirlo Tengo que conceder Lo que le está pidiendo Gloria a Dios Y le concedió Le concedió Dios Lo que pidió Y eso Hizo la diferencia Entre Javes Y sus hermanos Quien sabe Cuáles eran los nombres De los hermanos De Javes No se sabe La familia Que se sabe Que hicieron ellos No se sabe Nada de ellos Pero de Javes Se sabe Que recibió Lo que pidió De Javes Se sabe Que fue más Ilustre Porque fue un hombre Que se atrevió A pedir en oración A batallar En oración Y a no dejarse Limitar Por las circunstancias No quiso Quedarse Renunció Se rehusó A seguir viviendo Rehusó A seguir Estancado En sus circunstancias Rehusó A seguir Tomándose pena Y con miseración De la suerte Que le había tocado Renunció a eso ¿Qué haces Tomándote pena? No nos tomemos pena Ay que esta fue La suerte Que me tocó Jehová Dios Jehová Dios Y Jehová Quitó No ¿Por qué? No Ensancha mi mente Señor Dile Señor Señor Ensancha mi mente Ensancha mis pensamientos Ensancha mi corazón Señor Gloria a Dios Es la forma ¿Sabe por qué? El pueblo de Israel Una de las De las causas Por el cual El pueblo de Israel No entró a la tierra Prometida Fue por eso Se acostumbraron Se acostumbraron A vivir en el desierto A causa de su Incredulidad Pero yo sé que aquí No hay incrédulo Gloria a Dios Aquí gente creyente Aquí hay gente crédula Que le va a creer a Dios Por el poder de Dios Por la manifestación De Dios a su vida Por un ensanchamiento En su corazón Por un ensanchamiento En sus pensamientos Porque vamos a recibir Lo nuevo de Dios El vino de Dios Aleluya ¿Cuánto lo cree? Gloria a Dios Seamos como Javes Tomemos este principio No nos dejemos limitar No nos dejemos limitar Aplastar Por las circunstancias No nos dejemos limitar Aplastar Amedrentar Por los problemas Por lo que dice el sistema Al diablo con el sistema Yo le creo a Dios Somos gente del reino ¿Cuánta gente del reino hay aquí? Gloria a Dios Yo no dependo del sistema Dependo del reino de Dios Del sistema Del reino de Dios Aleluya Gloria a Dios Mire el reino Trasciende Nuestro evangelio Trasciende El sistema De este mundo ¿A quién vas a decidir? ¿A quién le vas a creer? ¿Le vas a creer A lo que Dios ha dicho? ¿O le vas a creer A lo que el mundo te dice? Vamos a creer Lo que Dios está hablando Vamos a creer Y actuar En fe En lo que Dios está diciendo Gloria a Dios Amén Y le otorgó Dios Lo que pidió Dios le otorgó Lo que pidió Hay que renunciar Ese es mi punto Número dos Renuncia a estar esclavo De las circunstancias Y del mundo Humillate ante Dios Y muévete con Él Como lo hizo Javes Humillate ante Dios Y muévete Humillate y muévete con Él No nos humillemos Ante el mundo Amén Punto número tres Tiempo de ensanchamiento Tiempo de ensanchamiento Del corazón Es un tiempo De siembra Y cosecha Vamos al Salmo 126 Salmo 126 Es un Salmo Que me ministra Mucho Cada vez que lo leo Tiempo de ensanchamiento Del corazón Es un tiempo De siembra Y cosecha Salmo 126 Dice Versículo 5 Los que sembraron Con lágrimas Los que sembraron Con lágrimas Con regocijo Segarán Irán dando Y llorando El que lleva La preciosa semilla Más volverá Volverá a venir Con regocijo Trayendo Sus gavillas Aleluya Yo sé que muchos De nosotros Hemos pasado Por tiempo De lágrimas Porque el sembrar No es fácil El empezar Una empresa No es fácil El empezar Un negocio No es fácil El venir A un país Desconocido Para ti Para mí No es fácil No es fácil Y sigue siendo difícil Amén Y es un tiempo De dificultad Es un tiempo De retos Es un tiempo De desafíos Y todavía Seguimos siendo Retados Desafiados Ese es el tiempo De la siembra Es el tiempo Donde el sembrador El agricultor Tiene que arar La tierra Tiene que preparar El terreno Amén Tiene que limpiar El terreno Y eso le demanda Esfuerzo Eso le demanda Tiempo Eso le demanda Que sus manos Se dañen Que sus manos Se llenen de ampollas Eso demanda Que el sol Queme su cara Que eso demanda Un cansancio Eso demanda Un agotamiento Eso demanda Muchas veces Hasta que Diga Quiero dejar esto No puedo más Me rindo Eso es infructuoso Pero en la medida Que sigue En la medida Que avanza En la medida Que persevera Llegará el momento En que podrá Seguir O empezar A cosechar Lo que por muchos años Sembró Amén Y muchas veces La siembra La siembra La regaremos Con nuestras propias lágrimas Amén Como dice la palabra El sembrador Salió a sembrar Y una parte De la semilla Cayó en el terreno Tal Que tenía espinos Y cardos Otra parte Cayó en medio De pedregales Otra parte Usted ya ha leído Esa parábola El terreno El terreno ¿Sabe cuál es el terreno? ¿Cuál es el terreno? El corazón La semilla La palabra De Dios El sembrador El Espíritu Santo Jesús Gloria a Dios Y muchas veces Tenemos que regar Con nuestras propias lágrimas Con el sudor Que demanda ese esfuerzo Que demanda ese sacrificio Que demanda esa disciplina Que demanda ese renunciar A muchas cosas Que quisiera hacer Que yo quisiera Y que anhelo Con mi corazón hacer Pero que no puedo en el momento Porque estoy enfocado en algo Porque tengo la visión En conseguir algo Eso demanda Ese esfuerzo Esa disciplina Ese agobio Pero llegará el momento En que con regocijo Cegaremos Y yo creo que se Está llegando el momento Hermanos Está llegando el momento En que con regocijo Con gozo Yo no sé si usted lo cree Yo lo creo En que con regocijo Empezaremos a recoger Empezaremos a cosechar Lo que por años Hemos estado sembrando Con lágrimas Con lágrimas Con lágrimas Y por eso dice El versículo 6 Nuevamente Ir andando Y llorando El que lleva La preciosa semilla Mas volverá a venir Con regocijo Trayendo Sus gavillas Trayendo su cosecha Trayendo Hermano Esta iglesia está entrando En un momento En un momento Del tiempo De Dios En que empezará A cosechar Lo que por años Se ha sembrado Yo no he estado aquí Desde el principio De esta iglesia Todos saben Que tengo Un corto tiempo De estar aquí Pero he podido ver Allí haciendo El trabajo Que nos encomendó El pastor De esta iglesia A Marcos Y a mí Atrás en recepción He podido ver Como Dios Desde el momento 11 meses atrás Que llegué Aquí a esta iglesia Hasta la fecha De hoy He podido ver Como Dios Se está moviendo He podido ver Como Dios Está trayendo La gente He podido ver Como Dios Se está moviendo En el corazón De las personas He podido observar Ver Vivir Como Dios Se está trayendo Gente que se había Ido de la iglesia Y están volviendo Nuevamente He podido ver Como Dios Se está trabajando En el corazón De la gente He podido ver Como Dios Se está santificando Las personas He podido ver Como Dios Se está colocando Hambre y sed Hambre y sed Por su presencia Por su palabra En las personas He podido ver Como Dios Se está colocando Está santificando Hombres y mujeres Y colocando Un deseo En el servicio Por el reino De Dios He podido ver Como Dios Se está trabajando En esta iglesia Mis hermanos Porque Dios Quiere ensancharnos Porque Dios Quiere establecernos Porque Dios Quiere levantarnos No para nuestra gloria No Sino para la gloria De Dios Para la gloria Del reino De Dios Para su iglesia Porque necesitamos Dios quiere Que salvemos Las almas Dios quiere Que vayamos Afuera Mis amados Hermanos Y proclamemos Esta verdad Gloria a Dios No nos quedemos Como Como simples Expectantes Como simples Espectadores Yo no sé Si usted quiere Ser un simple Espectador De lo que Dios Está trayendo O usted Quiere ser Un actor De lo que Dios Está haciendo Que quiere ser usted Espectador O actor Y no Y yo no quiero Ser un actor De reparto Yo no quiero Ser un extra Yo quiero ser Parte de los actores Principales Gloria a Dios Aleluya Yo no sé usted Yo lo quiero Dale un aplauso Al Señor Dale un aplauso Gloria a Dios Amén Amén Mis hermanos Gloria a Dios Punto 4 Vamos a Génesis Capítulo 12 Génesis Capítulo 12 El punto 4 Dice Si queremos Que Dios Ensanche Nuestro corazón Debemos salir De nuestra zona De comodidad Y confort Amén Si queremos Que Dios Ensanche Nuestro corazón Debemos salir De nuestra zona De comodidad Y de confort Nosotros los seres Humanos Tenemos Un problema Un gran problema Un gran problema Y es que nos gusta Estar en la zona De confort Oh no Usted no A usted no A mí sí Nos gusta A todo ser humano Nos gusta No nos digamos Mentira Cuando nos sentimos Cómodos En un lugar Cuando nos sentimos Aquí ya estoy Aquí ya estoy Hecho Ya sé cómo manejarme Ya sé cómo manejar La situación El dinero me viene Las circunstancias Me son favorables Etcétera Etcétera Aquí me quedo Cuando Dios Dios está viendo Te está observando Ya se me acomodó Ya está cómodo Hay que sacarlo de ahí No nos gusta ¿Sí o no? No nos gusta Ay, ay, ay Gloria a Dios Amén Mire es más fácil Es más fácil Es más fácil Trabajar O sea Obtener ¿Cómo le digo? Sí, tenemos que trabajar Es verdad Tenemos que trabajar Pero es más fácil De vengar dinero Trabajando Que creerle a Dios En fe Por muchas cosas ¿Qué te Ejemplo? ¿Qué te ocurriría Si el día de mañana Te dice tu jefe Hermano La empresa La compañía Entra en recesión económica Vamos a despedir Un número X De personal Y entre esa lista Está usted ¿Usted qué haría? Yo le di gracias ¿Usted qué haría? Lo primero que usted haría Determinará El Dios El Dios En que usted cree Si tú llamas A fulano A perano Uy hermano Me quedé sin trabajo Dame trabajo Ese es tu Dios Pero si tú vas Y tú millas Ante tu Dios Expones el caso Le pides dirección Por ahí va bien la cosa ¿Qué harías? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? Si ora, ora Pero orando Y actuando Amén Si queremos Que Dios ensanche Nuestro corazón Debemos salir De nuestra zona De comodidad Y confort Le dije Génesis capítulo 12 Versículos 1 al 2 Dice Pero Jehová Había dicho Abraham Pero Jehová Había dicho Abraham Vete de tu tierra Y de tu parentela Y de la casa de tu padre A la tierra que te mostraré Y haré de ti una nación grande Y te bendeciré Y engrandeceré tu nombre Y serás bendición ¿Y serás qué? ¿Serás qué? Para hacer bendición Para que Abraham Se convirtiera en bendición A las naciones Él tuvo Que pasar por un proceso ¿Y cuál fue ese proceso? Ensanchar su corazón ¿Y cómo ensanchó su corazón? ¿Cómo ensanchó su mente? ¿Cómo se ensanchó él? Saliéndose de su zona de confort ¿Y cuál era su zona de confort? ¿Qué fue lo que Dios? ¿Qué fue lo que Lo primero que Dios le dijo? Dijo, le voy a leer aquí Nuevamente Pero Jehová había Pero Jehová había Dicho Abraham Pero Jehová Había dicho Abraham Vete de tu tierra Vete de tu tierra Y de tu parentela De la casa de tu padre A la tierra que te mostraré Vete Mijo Usted se tiene que salir Usted tiene que romper Con esos lazos almáticos Usted tiene que romper Con esa zona de confort Abraham Tienes que salir De medio de tu tierra Del lugar que tú dominas Del lugar que tú conoces Alderillo Tienes que salir De medio de tu parentela O sea de tus familiares Más cercanos Porque muchas veces Nuestros mayores opositores Son nuestros propios familiares Que no entienden la visión Hay que amarlos Hay que honrarlos Hay que orar por ellos Pero en ocasiones Nos tenemos que desligar De ellos Nos tenemos que separar De ellos Porque si no van a añadir Peso a la visión Que Dios está colocando En nosotros Amén Aleluya Gloria a Dios Y eso fue lo que Dios Le dijo Abraham Salte de tu tierra Vete de tu tierra Vete de tu tierra Vete 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 del Del entorno Que tú conoces Vete de ese lugar Abraham Y de tu parentela Y de la casa De tu padre A la tierra Que te mostraré A la tierra Que qué Que te mostraré De la única forma Que podamos ver Lo que Dios tiene Es que nos salgamos De esa zona de confort No hay otra forma De la única forma Que veamos Lo que Dios tiene Para nosotros Es que Empecemos a ensanchar Nuestro corazón A creer por cosas Grandes Y dice el versículo 2 Y haré de ti Haré de ti Una nación Grande Y te bendeciré Y engrandeceré tu nombre Y serás bendición Y serás qué Bendición Ese es el propósito Que Dios tiene Cuando Él quiere ensancharnos Que seamos bendición Que seamos qué Bendición Dios no nos quiere Engrandecer Para que nosotros Nos llenemos De orgullo Y que digamos Ah yo soy el tremendo Yo soy la Coca-Cola Del desierto Yo soy esto Yo soy aquello No porque así Rapidito Como subiste Así vas a caer Santo Y te vas a pegar duro Amén Santo Dios Dios quiere Ensancharnos Engrandecernos Como les dije Al principio Porque Él quiere Que carguemos El sueño De Dios Carguemos La visión De Dios Y que Y que Seamos como Abacus Hombre Sobre mi guarda Estaré Y sobre la fortaleza Firmaré el pie Y velaré Para ver lo que se me dirá Para ver lo que se me dirá Tocante a mi queja Para ver lo que se me dirá Ver oír Amén Si queremos ver Lo de Dios Primero tenemos que oír Hay que oír Hay que estar atentos A la voz de Dios Hay que estar atentos A las instrucciones Que Dios da A través de quién A través del Moisés Que Dios coloca en la casa A través del pastor De la casa Amén Porque No nos mintamos No nos digamos mentiras Si tú no eres fiel Al hombre de Dios Si tú no eres fiel Al pastor que Dios colocó Cómo vas a decir Que yo le soy fiel a Dios O que tú eres fiel a Dios No te engañes Si no somos fieles Si no obedecemos Al que podemos ver Tocar, palpar Con nuestros ojos Cómo vamos a decir Al que no vemos Que le somos fiel No Dios no es un Dios mágico Dios es un Dios De principios Dios ha establecido Principios Amén Así que Pongamos atención En eso Entonces si queremos Que Dios ensanche Nuestro corazón Hay que salir Dile que está a tu lado Salte de tu zona De comodidad Dile salte Rompe Rompe con tu zona De comodidad Y confort Santo es el Señor Y el punto 5 Cada palabra Dada por Dios Iniciará un proceso De cambio Y ensanchamiento En nuestras vidas Cuando Dios habla No lo hace Solamente por hablar Cuando Dios habla Nuestras vidas Cuando Dios habla Tu vida Él lo hace Con un propósito Con un propósito Amén Con un propósito Dios lo hace Cuando Dios le dijo Abraham Salte de tu tierra Y de tu parentela De la casa De tu padre Lo que leímos Y dice Y haré de ti Haré de ti Una nación grande Y poderosa Y poseerá Las puertas De tus enemigos Dios le demandó Eso Porque tenía El propósito Ese propósito De que A lo postrero Se convirtiera En el padre De la fe De los creyentes En el padre De la fe Piensa en esto Yo no lo quiero emocionar Solamente Me gusta Ser alguien Que trae un mensaje Pero que recapacite Que la gente Cuando lo oiga Recapacite en su corazón Piensa en su corazón Medita en su corazón No me gusta Bueno Respetando Emocionarlo mucho Porque muchas veces La emoción La emoción pasa Pero piensa en esto Dios está hablando Dios nos habla Porque Dios Quiere hacer de ti Tal vez El Abraham De tu casa El Abraham De tu generación El Abraham De tu familia La bendición Para tu descendencia Amén La bendición Para esa casa Para esa futura iglesia Gloria a Dios Para tus hijos Para tus nietos Etcétera Etcétera Para el entorno Donde tú trabajas Para esos vecinos La gente Se da cuenta La gente Puede ver Mire la gente Tiene que ver El Dios Que nosotros tenemos La gente Tiene que conocer Ese Dios Y muchas veces Muchas veces Sin siquiera Nosotros Saber la boca Mire con esa conducta Con esa forma De ser Con esa forma De mirar Con esa forma De tratar la gente La gente se da cuenta Del Dios Que tenemos La gente se da cuenta Que hay algo Diferente en nosotros Hay algo diferente En ti Que ellos no tienen Amén Entonces piensen eso Piensen eso Mis amados hermanos La palabra que Dios La palabra que Dios Trae a nosotros Es con un propósito Y es El que nos ensanchemos Es el de iniciar Un proceso De ensanchamiento De crecimiento De desarrollo Porque Dios Está buscando Hombres y mujeres Que carguen su sueño Dios está buscando Hombres y mujeres Que carguen El sueño de Dios Dios tiene un sueño Dios tiene un sueño Dios tiene un deseo Dios Pero podrá Él contar contigo Podrá Él contar Conmigo Para cumplir Ese sueño Usted ¿Por qué cree Que está en esa Fábrica? En ese No sé En el sitio Donde usted trabaja Dios tiene un sueño Con usted A través de usted Usted es el hombre Usted es la mujer Apropiados Tenemos dificultades Tenemos limitaciones Sí Pero Dios Sigue trabajando Con nosotros Dios sigue Esperando en nosotros Dios sigue confiando En nosotros Dios sigue creyendo En nosotros Aleluya Usted tiene que creer En usted Amén Así que no se le olvide Eso Cada palabra Cada palabra Que sale de la boca De Dios No volverá vacía Sino como dice la palabra Irá y producirá El efecto O el propósito Por medio del cual Fue enviada Esa palabra Usted tiene que creer Usted tiene que creerlo Mi hermano Como predicaba El hermano Orestes Lo que hablamos Lo que decimos Determina el género Que tú tienes Por dentro De qué género Tú tienes Género de fe O género de incredulidad Somos gente de fe Somos gente de fe Somos gente de propósito Somos gente de destino Amén ¿Cuánto lo creen? Dile un aplauso al Señor Gloria a Dios